de hecho vean esta escuela esta bastante buena ahora se imaginan si así se ve de noche, perdón de día uy cabrón uy 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 los niños uy se acaba si güey se acaba de abrir la puerta hola que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video de leyendas de veracruz puerto hoy estamos en este lugar bastante enigmático, misterioso sobre todo por la leyenda y la vivencia que cuenta pues es una persona que vive aquí a un costado de esta de esta escuela que se fundó más o menos como en el año de mil ochocientos cincuenta más o menos por ahí en esa época supuestamente han comentado que han visto al famosísimo diablo en este lugar deambulando que han visto a un hombre vestido de negro precisamente en aquel árbol que se encuentra ahí al fondo de hecho ya se encuentra lo que es nuestro amigo el chato salinas grabando en la dimensión de los muertos yo estoy transmitiendo perdón estoy grabando estoy grabando cada momento de este enigmático lugar voy a ingresar a ciertas partes a ver vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta que tal amigos como están yo soy Fernando de Silva de Leyendas de Veracruz Puerto y el día de hoy nos encontramos en este fantástico enigmático y misterioso lugar donde se ha relatado que en ciertos cuartos perdón ahora en ciertos cuartos en ciertos salones se han escuchado todavía los movimientos de bancas se ha escuchado que supuestamente jalan los cajones de los escritorios de estos salones también se ha comentado ay cabrón vean me sorprendo bastante bastante chinito en lo que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vean están pasando camionetas díganme cómo se cómo se ve porque si está bastante bastante bueno al parecer si ahí vienen a darle mantenimiento hasta a esta escuela uy cabrón esperemos no toparnos con alguna anomalía hay que entender se escuchó como si como si hubieran corrido vean estos son los baños que quedaron en pleno pleno abandono de hecho me imagino que aquí logran poner alguna cortina para poder hacer alguna de sus necesidades de hecho vean no hay nada de aire y se sigue se sigue moviendo de hecho vean esta escuela está bastante buena ahora se imaginan si así se ve de noche perdón de día uy cabrón vean vean uy uy los niños uy se acaba si güey se acaba de abrir la puerta hay alguien aquí conmigo vean vean cómo se mueve la puerta hay alguien aquí conmigo vean vean cómo se mueve ay cabrón vean me acabo de poner erizado vean son exactamente 20 minutos para dar las 7 de la noche y precisamente algo me acaba de llamar la atención en este espacio uy cabrón vean 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 chavos se acaba de mover esta puerta aquí precisamente atrás de mí y la verdad escuché como si alguien hubiera corrido en esta parte de acá atrás pero ahorita que alcanzo a ver algo de este lado como si estuviera aquí en el suelo como si hubieran quemado algo o como si estuviera alguna veladora o algún tipo de cómo se le puede llamar esto alguna alguna veladora o algo me percato que la puerta que la puerta se abre que se abre la puerta y se vuelve a cerrar como si alguien quisiera salir vi 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 eh güey esta puerta esta puerta se está moviendo güey si se escuchó el grito de un niño güey estoy grabando video porque no transmití en vivo no qué tal chato cómo estás oye chato la qué tal cómo estás hermano saludos a tu gente estoy grabando estoy grabando ahora sí este lugar para poderlo subir al canal de youtube o subirlo a facebook lo que nos comentaban hace unos momentos la verdad me dejó escalofriante me dejó con un miedo de hecho por la historia que nos cuenta el señor que vio al toro ese grandote que dicen que es el diablo después que hubo como un tipo de evento ceremonia ajá en la parte de aquel lado en la parte de trasera que supuestamente entró el hombre en un caballo que se escuchó que se abría la puerta pero más nunca se abrió la puerta entró uno de los salones abre el cajón saca un libro y lo empieza a ojear y fue en este y lo del salón ajá comentó que pues tú no habías venido a esta locación ajá te doy las gracias por que hayas venido no la verdad gracias a ti chato ve chato se acabó de abrir otra vez la puerta güey y nos comentó que el texto de testigo del fulano que entró ajá y y abrió el cajón empezó a ojear los libros ajá y como si nadie volvía a salir así es chato déjame decirte que en ese en ese salón ajá no veas que jugaron la ouija güey no hay una exclamación al parecer es como tipo el diablo ajá nos metimos ahí está galán que está aquí y este bajamos luces ajá y se oyó el golpe atrás sí 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 aquí hay muchos seres seres elementales en los pinos de allá vas a ver de hecho si te das cuenta estos pinos los logras encontrar precisamente en los cementerios exactamente en los cementerios de hecho en el panteón jardín se encuentra este tipo de pinos y pues esto ayuda a que los seres elementales se manifiesten de hecho cuando yo me acerqué allá primero se escuchó como si algo corriera pero no sé como unos 30 o 20 centímetros de alto corrió hacia allá atrás así como ves el árbol abajo la parte como una puertecita exactamente están los hoyos en los pinos y ese día el señor nos dijo que son casitas de los duendes o chaneques y y que no sentiste algo si wey siento escalofríos y que el como te dijo el vino solo en esa casa si 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 y se oyen que jueguen voces de niños en la madrugada aquí en este lugar de hecho estamos escuchando voces aquí cuando yo entré ahorita antes de transmitir bueno en la plan de transmisión se me corta y se empiezan a escuchar las vocecitas de los niños como si estuvieran corriendo o como si estuvieran en clase exactamente jesse gracias por estar aquí saludos 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 al master ya tiene rato de no verlo y saludos hermanos ahí estamos al pendiente pues vamos a darle porque queremos agarrar la noche la verdad no sé qué onda cómo está aquí de hecho vean yo ando todavía no informado no traigo botas de explorador hoy vengo de civil es que lo que sí me llama mucho la atención es esa puerta que se abre voy a tratar de hacer como una sesión de speedy box así que pues vamos para acá a ver vamos a darle así que vamos bueno chavos ya nos encontramos en uno de los salones bueno son aulas donde pues aquí estudiaban algunos algunos jóvenes que hoy en día ya son abuelos algunos ya son bueno en principal ya son abuelos si se dan cuenta están pintorreteadas algunas de las partes de las paredes algunas de las extremidades no sé si quisieron remodelar algún tipo como algún tipo de pues de estos salones si se dan cuenta la varilla están re están reventadas de hecho vean no sé si aquí se meta alguna persona hacer algún tipo de ritual de ritual o algo vean a ver vamos a vamos a darle luz a ver para que ustedes puedan visualizarlo recuerden que a veces las esquinas es donde hay o donde dejan algún tipo de trabajo dice de hecho vean amigos no no responde mi mi lámpara bueno ya respondió la lámpara no tenía algún no estaba dando alguna respuesta la verdad se siente bastante frío vean hay círculos círculos aquí en en el suelo no sé si tenga que ver algo la verdad estoy eructando demasiado si está cargado este este salón vean allá hay una pues una covacha no sé si tenga que ver con lo del salón de aquí pero la verdad si está bastante bastante bueno vean venimos totalmente solos vamos a ver de este lado a ver que logramos ver esperemos no encontrarnos alguna alguna víbora alguna serpiente algún animal rastreo dice en el gobierno del presidente José López Portillo con la colaboración del pueblo de la federación del estado municipio del estado y municipio se realiza esta obra que fue en mil novecientos setenta y siete a mil novecientos ochenta ya ven que yo les estaba diciendo que esto se hizo más o menos como en el año ochenta o sea no andaba perdido estás este ya viste la esta ah si chato es lo que yo les estaba comentando al inicio del video que supuestamente esta escuela fue fundada más o menos en el año de los ochenta y precisamente yo le tiré ese cálculo o esa cifra exacta y precisamente fue en mil novecientos setenta y siete a mil novecientos ochenta tardó que ocho, nueve, diez ocho, nueve, diez tres años para poder fundarse bien pues esta esta escuela primaria ¿no? porque es primaria de hecho aquí aquí aún se logran ver pues algunos pizarrones ¿eh? se te fue la transmisión si se va la transmisión güey de hecho aquí están los pizarrones vean hay que tener cuidado porque hay hay bastantes colmenas de abejas estoy grabando normal vean ese es uno de los pizarrones uno de los salones me imagino que este salón le hayan entrado más o menos como cinco diez quince como veita treinta como de veita veinticinco bancas para los pues para poder estudiar ¿no? me imagino me dijeron que en esta parte veían unas plasmaciones no sé en qué parte la veas chato aquí en esta parte de aquí es que de hecho siento como si una sombra nos viniera siguiendo güey nada más hay que tener cuidado porque hay demasiadas colmenas no vaya a ser que que tengan todavía abejas y y el techo ya está por caerse está por caerse por colapsar vean está muy bueno chato eh muy muy bueno así es muy muy bueno pues de hecho están los pizarrones o sea que del año más o menos del año ochenta desde ahí ya no se fue ya no fue ocupada y solamente quedaron en abandono estos salones vean no sé si eso sea como una lápida o qué onda el hasta de la bandera los honores a la bandera me imagino que esa era parte de la de la esplanada o del patio donde pues saludaban a pues a la bandera no uy no no eso no el otro el verdad antes de la no mames oigan se está escuchando bien cabrón la psicofonía es clarito vean esta parte de aquí no les había mostrado pero son parte de veladoras parte de las ceras de veladoras que supuestamente encuentra pues la persona que viene a limpiar vean wow de hecho en esta parte es donde supuestamente entró este hombre con el caballo entra a este salón abre el cajón del escritorio y uy cabrón hola abre saca un libro y lo empieza uy 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 vean vamos a tocar la puerta tres veces que wey que es wey trabajo o que o que así lo que hacen las brujas es las piedras a ver a tocarme aquí vamos a tratar de de abrir debe estar enterrado si debe estar enterrado hay demasiadas hay demasiadas arañas wey entonces aquí significa que si hay algo enterrado hay demasiadas arañas vey ve 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 si si escuchas se oye voces como de niños si de niños de niños se escuchan voces de niños lo estamos grabando porque bueno a ver a ver vamos a déjeme tomarle una fotografía aparte porque si está está muy bueno oye es que los golpes son como arriba del cielo o sea en la parte de las cúpulas de los árboles qué onda no gracias a ti chato por por esta invitación la verdad lo poco que llevamos que como 20 minutos empezamos a escuchar varias psicofonías me llevaste a los lugares donde hay actividad la historia que contaste y que nos contó don 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 Antonio don Antonio la verdad quedé fascinado porque nosotros hemos escuchado las personas que dicen es que mi abuelo peleó con el diablo mi abuelita vio a la llorona y hoy en día estamos en un lugar donde pues esas leyendas son verídicas y estuvimos con la persona que estudió aquí y que conoció esa leyenda aparte si te digo si puedes ir allá donde empecé yo están las casitas él le dice casitas de los seres elementales te lo agradezco por esa invitación vamos a estar próximamente la próxima semana porque tenemos mañana transmisión así es vamos a estar en un panteón afuera de la ciudad de Veracruz y el viernes estaremos en este Mata Ortiz no Mata Ortiz es aquí el viernes había otro antes de Mata Ortiz ahí no me acuerdo es que aquí para poder venir hay que grabar hay que hacer algo bueno pero la gente va a quedar picadona de hecho la gente quedó picada en tu transmisión y mi transmisión pues lo planeamos bien vamos a planearlo y mañana nos vamos al panteón perfecto vete a la verga lo hace no wey eso es un gruñido y lo hace lo hace cuando un burro o un animal va a hacer un ruido o sea cuando vas ajá y lo hace no mames wey muy chingón yo voy a cortarle voy a dar las gracias bueno voy para allá chato voy para allá a ver si ok vamos a darle vuelta que tal chavos pues vamos para allá a donde nos comenta que pues él le dice las casitas porque es ahí donde habitan los seres elementales como los duendes los chaneques así que vamos para allá así que vamos a ver bueno chavos ya nos encontramos de este lado donde supuestamente en las partes de los árboles se encuentran las casitas de los seres elementales de hecho vean aquí hay aquí hay unas puertecitas muy pequeñas si se dan cuenta estos árboles son bastantes viejos vean ahí están las partes de las casitas wow yo digo que si hay seres elementales que nos van a estar observando en este lugar vean uy cabrón oigan ese gruñido antes del burro así dicen antes del burro se escuchó o sea no mames o sea lo que cuenta aquí el señor desde que cuando empieza a cantar uno de los animales se logra escuchar un gruñido extremecedor ahora si ahorita lo estamos escuchando ahora imagínense en la noche muy muy bueno hola imagino que esta era la parte de la esplanada donde 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 daban la ceremonia de hecho supuestamente en esta parte fue donde estaban conviviendo personas tomando divirtiéndose comiendo y que de la nada llegó un hombre en un caballo pero nunca se bajó del caballo muchos dicen que es el diablo que es el charro negro que anda en busca de almas y otros dicen que es el charro veniendo a ofrecerte sus riquezas así que amigos los invito a que vean este video por completo y que dejen algún comentario y su reacción vamos a estar viniendo en la noche para averiguar que logramos ver así que yo soy fernando de silva para leyendas de veracruz puerto nos vemos en la próxima amén